¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes achaguas! ¡Achaguas! 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 ¡Fuertes los aplausos! ¡No hay la gente de Achaguas! Arriba la mano, palabra Dios porque Él vive y habita en medio de la alabanza ¡Aleluya! No existe vacío en mi corazón Ya no me abraza el frío de la soledad Jesús mueve las hojas de los árboles Y yo paso mi vida adorándole A Dios le digo al mundo es mejor así Porque mi Jesucristo es el dueño de mi existir Y a su palabra quiero predicar Yo sé que mi vida, Señor, tú la vas a usar Es demasiado bueno, demasiado bello Servirá a Jehová Él vive aquí en mi pecho Demasiado adentro Esa es la verdad Yo subiré hasta el cielo Al lado del maestro ¡Qué felicidad! Yo emprenderé mi vuelo Porque quiero verlo Por la eternidad Bueno, yo le pido un fuerte aplauso Para el mejor promotor de música llanera del mundo El Espíritu Santo Gracias, Señor Gracias, Señor Por tu amor Por tu misericordia ¡Aleluya! Agradezco todo lo que haces por mí Bello, mi presente Yo vivo por ti Tú eres el que iluminas Mi sendero Mira qué lindo eres Oh, Padre bueno A Dios le digo al mundo es mejor así Porque mi Jesucristo Es el dueño de mi existir Viajar Su palabra quiero predicar Yo sé Que mi vida, Señor, tú la vas a usar Ay, cuántas veces me libraste De morir Yo agradecido Aquí estoy Para servir Es demasiado bueno Demasiado bello Servir a Jehová Él vive aquí en mi pecho Demasiado dentro Esa es la verdad Yo subiré hasta el cielo Al lado del Maestro Que felicidad Yo emprenderé mi vuelo Porque quiero verlo Por la eternidad Por la eternidad Oremos Amén